Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos estén recibiendo desde sus hogares. Ahora estamos aquí en las locaciones del Seminario Mayor, ubicado en Santa Rosa, Plan de Ayala. Sabemos que nos han venido siguiendo en esta serie de reflexiones donde compartimos todos los espacios de participación de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. Y este día coronamos con la presencia del licenciado Miguel Márquez, el que ha tenido y ha transitado a lo largo de su vida con un compromiso verdaderamente auténtico, social, un hombre de fe. Para que nos hable sobre la figura del patrón de todos los laicos y laicas de México, el licenciado Beato Anacleto González Flores. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. También se encuentra con nosotros Tere Vergés, que ella es la coordinadora de Radio Cristo Rey aquí en nuestra quiriócesis. Tere. Muy, muy buen día y muy buen día a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hola, muy buen día Padre Roberto, Tere. Mucho gusto saludarte, saludarlos a todo el auditorio. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Y sobre todo de esta locación tan bonita como es el Seminario Mayor Diosesano. Gracias por la invitación. No, al contrario, licenciado. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues hoy nos toca hablar sobre la presencia de Anacleto González, protagonista de su tiempo, un hombre echado para adelante, un hombre con una mentalidad analítica, crítica, pero un hombre de fe. Queremos preguntarle, licenciado, ¿cómo se acerca usted a ese personaje y qué ha marcado la historia y las acciones de este personaje, el patrón de los laicos en su vida, en su interpretación, en su visión, a una madurez de su participación y compromiso en la sociedad? Pues mira, Padre Roberto, Tere, estimado auditorio. Primero comentar que los laicos somos parte de la iglesia. A veces creemos que la iglesia es la estructura formal, por decirlo así, ¿no? El papa, los obispos, los sacerdotes, los hermanos, las religiosas, etc. Pues sí son ellos, pero los laicos somos parte de esa iglesia y parte fundamental y también tenemos una tarea que desarrollar en la misma. Y bueno, la historia de Anacleto González Flores es una historia de vida muy interesante que nos llama a la reflexión a todos. Es la historia de un mártir, mártir que fue ya en el 27 cuando fue su martirio y que defendió sus principios ideales, su religión. Una historia de vida como la de cualquiera de nosotros, él dentro de una familia católica, donde él se va a estudiar al seminario y no necesariamente para prepararse como sacerdote, hay que decirlo. Él quería estudiar en el seminario, terminó su filosofía, después ingresa a estudiar la licenciatura en leyes. Que por cierto hay una anécdota, que no le reconocían los estudios, tuvo que revalidarlos después. Y desde entonces el seminario se le conocía como el maestro. ¿El maestro? El maestro, era alguien muy ávido en la lectura. Tenía una excelente oratoria y sobre todo un gran compromiso cristiano. Yo qué te puedo decir, a mí me llama mucho la atención de Anacleto, el Beato Anacleto, porque guardando las proporciones, pero es algo parecido y tú lo sabes. Yo también estuve en el seminario nueve años, termino, estudio en la universidad, me preparo también como abogado. Y de alguna manera me tocó ejercer la parte del servicio a través de la vida pública, en la política. Y me ayudó mucho también lo que es la parte de la oratoria y el servicio a los demás. Entonces Anacleto te mueve a participar, porque efectivamente fue un laico comprometido en su tiempo. Un laico que no esperó a que le dijeran, entrale, ve, participa, salgo por tu iglesia. No, él tomó la iniciativa, formó sus grupos de catequesis, estuvo apoyado mucho el tema de los sindicatos, que en ese tiempo era algo mal visto y que mucho se basó él en la RER UNOVAR de León III. Le decía, habrá que defender precisamente los derechos de los trabajadores. Y bueno, él propició los sindicatos, la Unión Popular, que se estableció y creció bastante. Él era Acejotamero, ¿no? Era Acejota M. Es una persona muy activa, que en su tiempo fue alguien que rompió paradigmas. Que no necesariamente tenía que tener un hábito, una consagración religiosa, para ser parte activa de la iglesia. Él tomó la estafeta, defendió a la iglesia, estuvo siempre en la edad de la iglesia. Y en tiempos muy difíciles, tanto en la Revolución Mexicana, donde inclusive participó, ¿eh? Ahí con los villistas. Y posteriormente, pues le toca lo que es la cristiana. Entonces, es alguien que te marca, es alguien con el que te identificas. Y que dices tú, este Beato Enacleto, efectivamente, nos invita a que participemos como laicos en nuestra vida cristiana. ¿En dónde? En el templo, en la catequesis, en el trabajo, en la escuela. Es decir, dar testimonio de lo que eres, de quién eres. Y sobre todo, ser fiel a tus principios, a tu doctrina, a tu religión. Así es. Yo creo que los obispos no se equivocaron en identificarlo y promoverlo para que sea un gran inspirador del laicado en nuestros tiempos. La iniciativa del Episcopado le pide al Santo Padre, el Papa Francisco, a través de la vinculación de los que trabajan con él, en el equipo, para promover, sobre todo, las disciplinas de la iglesia. Y de una manera muy rápida, acepta que él sea el patrón de los laicos. Apenas fue el año pasado, en el 11 de junio del 2019, para que en el marco de la fiesta solemne de Cristo Rey, se hiciera la primera consagración de todos los laicos y como patrono, Anacleto González. Así es, Tere, Padre Roberto. Bien, podría ser, no nada más de los mexicanos, que el Episcopado así lo propuso, podría ser del mundo. Es un buen ejemplo a nivel mundial de un laico comprometido, que, insisto, cambió la forma de trabajar de los laicos. Porque fue más allá. Y ahora sí que, en tiempos turbulentos de revoluciones, él era un pacifista. Él decía en el Gandhi de su tiempo. Así es. Él estaba en contra de tomar las armas. Él hablaba de un cambio pacífico. Él hablaba, obviamente, de que tenía que haber un México diferente, donde se respetara la libertad de creencia, la libertad de culto. Y, sobre todo, con la instrucción, con la instrucción, la catequesis y, obviamente, la formación cultural. Yo sí le reconozco que este personaje de nuestra vida incidió tanto así que escribió sus libros, el ensayo. Esto será rey, la revista Gladium, casi Gaudium, casi Gaudium, de Gladium. Una revista que iba a tener un tiraje en los años 20 de más de 100 mil ejemplares. A ese nivel llegó este hombre. Entonces, yo sí creo que no se equivocó el Episcopado en nombrarle el patrón de los laicos. Es alguien al que le tenemos que dar mucho mayor difusión, de saber y entender que sí podemos hacerlo. No más hay que dar un paso adelante y decir, aquí estoy, para ayudar, insisto, en mi parroquia, en mi escuela, en mi trabajo. Cómo ser un promotor y defensor de la fe, pero no nada más de ello, de la fe, sino también de una vida cristiana, una vida católica. Y yo sí creo que fue un gran acierto, un gran acierto, porque muchos de nosotros escuchamos, laico. Tú le preguntas a los católicos y les puedo asegurar que la mayor parte de ellos no saben distinguir un laico. Y laico es el mortal, el simple mortal cristiano, que en su vida diaria tiene ese compromiso de fe. Laico es aquel que forma a sus hijos para empezar en la familia, que tenemos esa obligación de formar a nuestros hijos como Dios manda. Ahí empieza la laicidad. Laico es aquel que se compromete, yo saco el tema, por ejemplo, a mis papás, igual que sus papás, decían, órale, ayudar, ¿en qué? Muchos de ellos, ministros de la comunión, repartir la comunión a los enfermos. Ahí puede trabajar un laico. Yo recuerdo, recogía limosnas y cooperaciones, una colecta para becar a seminaristas. De ahí se becaba un seminarista. Este, pues sí, están en la tercera orden, ¿no? Oye, vamos a rezar, a orar por aquellos que más lo necesitan. Con los comunianos, recuerdo. A ver, las misiones, ¿cómo hacemos para ayudar? Están las misiones, los... Perdón, el seminario comuniano está en San Francisco del Rincón. Igual, ¿cómo promueves? ¿Cómo ayudas desde aquí a los que están trabajando en África, tierras de misión? Pues son los laicos, ¿sabes? ¿Cómo podemos ayudar y servir a nuestra iglesia? Desde el ranchito, desde la comunidad rural, desde la colonia, desde la gran ciudad. Y aquí no importa si es el que tiene el empresario, que tiene mayor posibilidad económica. No importa si es el que está en la fábrica. El tema ni siquiera es de dinero. Yo creo que eso es lo más barato que hay. Sí. El dinero es lo más barato, no el tiempo. Destinar tiempo para servir a los demás, yo creo que eso es lo que ha distinguido a los laicos comprometidos, como lo fue Anacleto, y que sigue siendo un ejemplo vivo de compromiso. Y además de todo lo que nos ha contado Miguel, en base a su experiencia, en el servicio público, en la vida privada, ¿qué cree usted que aportó en su tiempo, tanto a la sociedad como a la iglesia Anacleto? Anacleto, de manera así específica. Bueno, mira, yo diría Anacleto fue una de las voces más respetadas, con una gran calidad moral, que cuando hablaba Anacleto, era un tema obligado de referencia en la iglesia. El obispo de ese entonces en Guadalajara era literalmente su asesor personal. Era un hombre muy respetado, que no nada más en la iglesia se respetaba, que al momento de hablarte una gran oratoria, que a todo el mundo lo dejaba perplejo, a todo el mundo lo dejaba de veras cautivado, pero al final del día, yo sí soy un convencido de que su calidad moral, una persona que tuvo su esposa, sus hijos, inmerso en la sociedad, era respetado. Eso nos dejó ese gran legado. Ese gran legado, o sea, tenía una gran autoridad moral. No por nada fue su martirio, o sea, no por nada fue el querer acallar una voz que era respetada, una voz que era seguida por todos, y lo tuvieron que hacer, lamentablemente, a través de la muerte. De ese tamaño representaba la figura de Anacleto González Flores. Así es. En el 2019, según las estadísticas, en las últimas décadas, México ha vivido un año muy violento, y con todo lo que esto deja a su paso, dolor, sufrimiento, laceración. En todo este contexto que hemos estado viviendo, los laicos organizados han tenido una presencia de protesta, pero ha faltado una sustancia más grande, un compromiso más profundo. Desde la experiencia de Anacleto González, licenciado Miguel, y desde su experiencia, ¿cómo poner de pie a esta sociedad, donde los laicos deben ser los protagonistas, con un compromiso más allá de lo individual? En la diócesis, aquí, este año, estamos trabajando con la prioridad de la reconstrucción del tejido social. Y hemos visto, en ese primer análisis de la realidad, que son tres las raíces que se hunden en este mundo violento. La primera, se ha debilitado la narrativa comunitaria. Antes, nos conocíamos los vecinos, teníamos capacidad de dialogar, de establecer acuerdos, de cuidarnos, había confianza. Ahora se ha centrado más en la persona, en el individuo para su desarrollo, y se ha hecho a un lado la parte del vínculo social. Aparte, tenemos este binomio que no hemos podido erradicar, con un mar en México, que es la corrupción y la impunidad. Ante esto, ¿cómo poner de pie, desde los ideales de Anacleto González, a esta sociedad? Yo te diría, Anacleto sigue siendo tan vigente como hace casi un ciclo. Él fue en 1888, su nacimiento, y muere en el 27. Así es. Entonces, en abril del 27, yo te puedo decir que a casi un siglo, Anacleto sigue siendo tan vigente. Hoy, literalmente a 100 años, estamos viviendo tiempos muy similares a los que vivieron en ese entonces. Entonces, se requiere la voz, se requiere el corazón, el alma, de entregarse a cambiar la situación que estamos viviendo. ¿Quién la tiene que cambiar? Nosotros. Dice el dicho, adiós rogando y con el mazo dando. O sea, sí, hay que orar, hay que rezar, hay que tener esa comunicación diaria con Dios. Pero también hay que trabajar. Y eso lo hacemos nosotros. El laico no puede esperar a ver si viene Dios y cambia esta situación. No, pues hay que entrarle. Yo sí soy un convencido, que ahí no podemos estar esperando. A ver qué es lo que hace el padre Roberto para que cambie mi comunidad, mi parroquia. No, ¿qué hago yo para cambiar mi parroquia, mi comunidad? ¿Qué tengo que hacer para que mi familia sea diferente? ¿Qué tengo que hacer para que la sociedad piense diferente? Y aquí vivimos un gran pecado, yo creo que hoy en día, el gran pecado de la modernidad, que es el egoísmo. Todos pensamos para adentro. Ya no conocemos al vecino. Ya no sabemos si el vecino comió, durmió bien, si le hace falta algo. A veces hasta un saludo, Chihuahua, te cambia el día. No convivimos. Ya no nos interesa saber qué está pasando en nuestra colonia. No, ese es un problema del gobierno, es un problema del delegado, de la comunidad, el líder, y que lo resuelva y hay que exigir. Pero no decimos, aquí estoy, yo levanto la mano y me comprometo. Eso es lo que hizo Anacleto en su tiempo. Insisto, él no esperó a que lo mandara a llamar, no él. De un paso adelante. Acción. Acción. Vamos a cambiar esto. que necesitamos muchos Anacletos, hombres, mujeres, que hoy en día nos toca transformar esta realidad. Sí, vamos a vivir una ética a cabalidad. Lamentablemente, vivimos en el egoísmo, pero también vivimos en un mundo de simulación. Vivimos en un mundo donde lamentablemente hemos perdido la brújula y decimos, ah, es que robé, pero nomás poquito. Es que es una mentirita piadosa. Sí. De ese tipo de cosas que se han venido haciendo parte de la normalidad y que hoy se han convertido ya en problemas muy serios, de corrupción, de impunidad, de un desorden, en nuestra sociedad donde ya no hay literalmente, ya no hay ese amor a la verdad, ese amor al respeto hacia los demás, hacia la naturaleza, el saber que haya un orden, que haya una disciplina en la comunidad, que necesitamos vivirla. Hoy, al contrario, parece que es más atractivo romper la regla. Hoy te llama más la atención, ver, no sé, los que venden droga, los que sacan las narcoseries, todo eso. Como que tal parece que ese es aquello que les llama la atención a los chavos, los narcocorridos, vivir una vida fácil. No, necesitamos, como anacleto, hacer conciencia, decir, a ver, necesitamos hacer comunidad. En el caso de nosotros, como católicos, comunidad cristiana. Comunidad cristiana, interesarnos en los problemas de los demás, interesarnos en resolver los problemas de los demás. Y esto es algo que nos llama a todos. Anacleto, más o menos, decía que también el no participar, el no involucrarse, el no comprometerse, en su tiempo, decía, es señal de cobardía. Esa palabra es muy fuerte. Eso lo decía, pues hoy sigue aplicando, hoy está esperando que los demás hagan lo que a mí me toca hacer. Aguas. Yo sí creo que la realidad la podemos cambiar nosotros. Y es más, es una exigencia cristiana. En el Evangelio, pues Cristo es muy claro. Cristo no vino a la comodidad, sino Él nos demostró que vino a cambiar el mundo. Sí, a cambiar las reglas del Antiguo, el Nuevo Testamento, antes era el castigo, ¿sí? Hoy es el perdón, ¿sí? Ahora es el amor. Ahora viene a cambiarnos todo. Entonces, Sanacleto entendió muy bien lo que tenía que hacer. Y fue lo que hizo. Con cuestiones muy sencillas, nos demostró que la realidad la cambiamos nosotros. Necesitamos muchos Sanacletos, mujeres y hombres, jóvenes, jóvenes, viejos, niños, ¿sí? Abogados como Anacleto, pero necesitamos los contadores, necesitamos los agrónomos, necesitamos, ¿sí? Aquellos que trabajan en la fábrica, los que no tuvieron la oportunidad de estudiar. es nuestro mundo, es nuestra realidad y aquí estamos para cambiarla. Y Anacleto, siendo el patrono de los laicos, nos demostró que sí se puede. Es, no hay que derrotarnos, ¿sí? Siempre tiene que estar la esperanza por delante. Anacleto lo movió la esperanza de un México mejor, de una iglesia mejor. ¿Y cuál fue su motor? Ese corazón, ese amor por transformar y cambiar la vida de los demás. ¿Y cuál fue su faro? ¿Cuál fue su guía? La fe en Dios nuestro Señor. Ahí las tres virtudes teologales se hicieron presentes. Entonces, este hombre con esa gran fe, con esa gran devoción, que siempre supo lo que quería, y con ese gran amor que lo movió, que fue el gran motor que lo impulsó, nunca perdió la esperanza hasta el último minuto de su existencia de poder transformar y cambiar la vida. Tan es así que el primer pelotón que lo iba a fusilar no se animó. Literalmente, le dejaron las armas. El general tuvo que mandar otro pelotón para que lo fusilaran. Y era tanto el poder de su compromiso y fe en Dios que decía lo perdono desde ahorita porque algún día nos veremos en el tribunal mayor que será ante la presencia de Dios. Y aún así, fíjate, perdonar a aquel que te va a quitar la vida todavía en unos instantes, eso habla de lo convencido que estaba de que lo que él había realizado en su vida valía la pena tan es así que aceptó el martirio, el sacrificio. Y eso pues no cualquiera. Por eso lo necesitamos. Hoy más que nunca, hoy en este país, en el mundo, porque no es una crisis que estamos viviendo en el mundo, perdón, en México, es una crisis global. Hoy necesitamos de veras salir a defender nuestra fe, salir a defender la familia, hoy estamos a salir a defender nuestra comunidad, a comprometernos, a tener un mundo mejor. Yo creo que eso es a lo que estamos llamados, y como lo hacía Anacleto, el Gandhi de principios del siglo pasado, de una forma pacífica, de una forma en la cual todos sabemos que nos conviene vivir bien como cristianos. Hoy más que nunca se actualiza lo que hizo Anacleto. Así es que, amigas y amigos, hay que entrarle, hay que entrarle, no nos queda de otra. Queremos un mundo diferente, queremos un mundo donde Dios, donde Jesucristo esté presente en nuestras vidas, en nuestras familias, pues hay que dar el paso adelante, no nos queda de otra. Yo creo que nadie estamos contentos con lo que estamos viviendo hoy en día. Y la única forma de cambiarlo es que tú, Tere, Padre Roberto, con mayor razón, usted, todos nos comprometamos hacer realidad este cambio. Y hay una situación aparte de esta complejidad incierta, esa incertidumbre que ha puesto en la mirada de todos un desasosiego que no termina ante la pandemia, ante los problemas económicos, ante la violencia que no cesó a pesar de la pandemia. Sabemos todo esto que nos estás diciendo, Miguel, de dar un paso adelante, de ser como Anacleto, pero todos estos niños que están creciendo bajo esta situación, con esta reclusión, todos estos adolescentes, lo que están viendo pues no es nada alentador. ¿Qué les dirías a ellos? Porque ellos se están desarrollando en un ambiente muy adverso. Así es, Tere, Padre Roberto, ayer me vendía un mensaje Rocío, que ya fue presidenta del Consejo de Educación en el Estado. una laica en su momento con el Estado de gobernador, pues una ciudadana que se quiso comprometer de manera gratuita cómo mejorar la educación de nuestro Estado, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y ese era el tema, Tere. Le decía, Miguel, ¿qué tenemos que hacer? Esto está cambiando la vida a los niños. Y yo decía, efectivamente, una computadora no va a resolver el tema de comunicación social entre los niños, el tener al frente una figura que implica respeto y autoridad como lo es un maestro o una maestra, el poder tener la ilusión de ir a la escuela al día siguiente, de compartir hasta luego el desayuno, la torta, el convivir juntos, el que platiquen entre ellos. Estás ante una pantalla que es fría, estás, obviamente, ante una realidad virtual, si no real, que te va haciendo cada día más aislado. Entonces, ya tú todo lo haces desde tu cuarto y tu pantalla. ¿Esto a qué te lleva? A que seas cada día todavía más egoísta de lo que hablábamos hace. Así es. A que seas más encerrado y a creer que es tu mundo y no es nuestro mundo. Entonces, pues sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pandemias, catástrofes naturales, economía incierta, insegura, cuestión política polarizante, los buenos, los malos, los conservadores, los liberales. Somos mexicanos, todos, todos somos parte de este mundo y no nomás en este país lo vemos a nivel global, una crisis política también muy fuerte, una crisis de fe y lo tengo que decir aquí, lo digo abiertamente, que a muchos les interesa acabar con la fe, con la fe de nuestras familias, de nosotros. Y pues no podemos dejar perder eso porque al matarnos la esperanza, literalmente, pues somos muertos en vida, pues solamente cree aquel que espera, ¿sí? Entonces, este mundo también es de los optimistas, es de aquellos que creemos que pueden hacerse las cosas diferentes, que tienen que ser un mundo diferente, donde estamos llamados a ser felices, padre, tú lo sabes, aquí nadie nos mandó a ser infelices, Dios nos quiere seres humanos felices, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar esta realidad, una realidad compleja, difícil, donde a todos ustedes decir, no nos desesperemos, no perder la fe, la brújula y saber que esto tiene que pasar, pero tenemos que estar preparados para que esto pase, cambie, pero hay que hacerlo nosotros, no nos queda de otra, no nos queda de otra, aquí tenemos que dar un paso al frente y hoy los laicos tenemos ese gran compromiso, no se vaya a hacer un lado, un poquito para atrás y es que a mí no me toca cuando dice, oye, no, ¿a quién es el del lado? No, a usted, a usted, amiga, amigo, hay que dar ese paso adelante, decir, a ver, ¿qué ayudo? Hasta para prender las velas, hombre, chihuahua, antes de misa, pero levante la mano y diga, ¿qué puedo servir a los demás? ¿sí? Este, esta es una realidad, los laicos estamos llamados a ser parte activa de nuestra iglesia, no esperemos a que el padre Roberto, el obispo, el papa, nos resuelvan todo, ¿sí? Hay que hacerlo nosotros y es una tarea del día a día, yo espero en Dios que esto nos va a ayudar a despertar, lo que es crisis es oportunidad, Tere, y esto nos quiere dar a despertar, es decir, a ver, ¿qué tengo que hacer para cambiar esta realidad? y ahí está Necleto, el patrón de los laicos, ahí está un buen ejemplo. Así es, exgobernador, pues amigos, amigas, laicos, laicas, tienen como patrón un hombre coherente de fe, es el momento de las grandes osadías y de los grandes riesgos, es la hora coyuntural donde todos podemos participar y juntos hacer una fuerza que transforme este momento nuestra vida social. Agradecemos la presencia del exgobernador Miguel Márquez, que el señor rubrique su compromiso, sabemos que está trabajando todavía en el campo de la viña del señor y en otros campos de la vida pública. Dios le acompaña a usted y a su familia, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.